Amigos, muy buenas tardes, tengan todos ustedes, los saludamos a través de las cámaras de Mario Rosales, fotógrafo de Jaripeo. Hoy estamos aquí en Cincinnati, en, perdón, en Columbus, Ohio, Galo Way, ¿verdad? Para ser exactos, Galo Way, para ser exactos, aquí en la Plaza del Centenario del señor Artemio Arriaga. En de hoy se juega una ruleta, una ruleta de la muerte entre Morocco de Páscuaro y por supuesto el rey sin corona, como le dicen muchos a Chimflas, Chimflas de los Trojes Jaliscos. Chimflas, ¿cómo vienes mental y físicamente preparado para este evento? Pues ya, más que nada, aquí nuevamente atrás de las cámaras de mi compañero, Mario Rosales, que es Mario Rosales, pues aquí agradecidos por este espacio que nos están dando. Pues ya, venimos, venimos no 100% como uno quiere, ¿verdad? Desde a causa de unos descuidollos que tuvimos, este, pues falta de, 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 de condición y las vacaciones, pues se me vino un poco corto el tiempo para, para poderme a, al ritmo, pero pues, este, me enfoqué mucho mentalmente que, que vamos a lograr, vamos a lograr. Y Dios quiera, hoy en la tarde, pues no, no pasa nada grave, nomás con que me deje salir el compromiso, ya Dios el de arriba sabrá recompensarnos o, o salir de pie bien. Sabemos que no es fácil enfrentarse en un, en, en, en un, este, en un torneo como estamos hoy porque son cuatro toros cada uno y estamos viendo que los ganaderos trajeron puros toros grandes, puro toro fuerte, robusto, pero sabemos que tú eres uno de los jinetes consentidos más que nada aquí en esta plaza y recibes mucho apoyo. ¿Qué se siente para ti venir a esta plaza que eres tan bien recibido, tan bien querido por este público jaripillero? Pues yo, yo estoy agradecido con toda la gente que me apoya aquí en Columbus Ohio, la mera verdad, es, es un gustazo, un gustazo tener a esa gente que, que llegues a, a la plaza y todos que sepan quién eres, te saludan mis chinglas, además, a lo mejor por la sencillez que soy, que, que, que gracias a todo el público, pues le doy un poquito de, de mi tiempo, ¿verdad? No, no, no ando mucho acá con los compañeros, siempre procuro estar un poco más con la gente porque yo creo que la gente te pone donde, donde tú quieres estar y pues contento, la mera, muy contento con, con toda esta gente de aquí de Columbus que me ha apoyado desde, desde que empecé aquí a montar, siempre me han pedido, siempre me han pedido y pues nunca los he defraudado ahora, Dios quiera, pues no, no defraudarlos, ¿verdad? Este, 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 es un gran espectáculo que es lo que sabemos brindar. Y ya Dios dirá. Pues fíjate que yo por ahí he escuchado voces que dicen que aquí, en Galway, Ohio y especialmente en, en Rancho El Centenario, que un jaripeo sin chinglas no es jaripeo, porque él es el más querido de esta afición jaripellera, así que, pues enhorabuena, te deseamos lo mejor, que Diosito te bendiga, te cuide y un saludo por ahí para toda la raza jaripellera que nos ve a través de, de, de la página de Hablando de Jaripeo sin pelos en la lengua, y Mario Rosales, fotógrafo de jaripeo. Así es mi gente, pues Akira, agradezco por darnos un poco de tu tiempo, tras las camas mi compa Mario Rosales, este, pues, echarle ganas más que de otra, no, no nos queda de otra y Dios quiera que todo salga bien. Que Diosito te bendiga y que siga siendo el muchacho humilde y sencillo, que siempre ha sido para todo el público y, por supuesto, para traer nosotros los que estamos en este medio metido. Gracias, mi chifla, por esta pequeña entrevista. Amigos, pues aquí estamos con otro de los protagonistas de hoy de la tarde, en esta ruleta de la muerte que se lleva aquí en Galogüey, Ohio, aquí en Rancho El Centenario del señor Artemio Reagán. Moroco, un gustazo, un placer volver a estar aquí contigo, tener la oportunidad de entrevistarte a través de las cámaras de Mario Rosales, fotógrafos de jaripeo y en la de un servidor de Hablando de Jaripeo sin pelos en la lengua. Vemos que los toros están fuertes, vemos que, pues, es una ruleta de la muerte, pocos jinetes lo aceptan porque son cuatro toros de compromiso cada uno. ¿Cómo se siente? Te voy a hacer la misma pregunta que Alicia Chiflas. ¿Cómo se siente Moroco, física y mentalmente preparado para esta gran ruleta de la muerte? ¿Qué tal? Buenas tardes aquí, agradecerles aquí por su espacio. Y, pues, hoy en día, bendito sea Dios, nos encontramos bien, nos encontramos mentalmente y físicamente ya listos para hacer estas cuatro montas y Dios nos da licencia, ¿verdad? Y esperando y todo me salga bien para brindarles un gran espectáculo. Y, pues, aquí nomás les agradecerles por aquí estar viendo aquí las cámaras de mi amigo y aquí estamos a la orden, ya saben, Moroco de Pátzcuaro. Ser parte de esta ruleta de la muerte y venir prácticamente a la casa de Chiflas, donde es uno de los jinetes más queridos en esta plaza, es algo muy bonito. Pero, Moroco, siempre te has caracterizado por ser una persona que siempre cumples con tus compromisos, a donde quiera que vas, siempre, nunca tiras una monta, siempre le peleas al toro hasta el final, cuando pocas veces te ves caer. Pero hoy, ¿no es un poco cansado montar cuatro toros? Sí, así es, este, pues, nunca se va a comparar con montar un toro, montar a cuatro es cansado, pero, pues, ahorita no sé, hasta ahorita, yo me siento bien, me siento capacitado para montar a los cuatro toros y es que Dios me da licencia. Pues aquí está, señoras y señores, desde el señor Moroco, de Pátzcuaro, para ser exactos, un michoacano contra uno jalistiense hoy esta tarde, aquí en el rancho, el centenario del señor Artemio Arriaga, en Galo Güey, Ohio. Pues no olviden, señoras y señores, le dicen el patas de plomo, porque muy poco cae. Felicidades, enhorabuena, que Diosito te bendiga y que salgas bien limpio y librado de este tu compromiso, Moroco. Sí, así es, muchas gracias, y aquí les agradezco, aquí al amigo Mario, aquí al amigo Toro, aquí por su espacio, aquí estamos y esperemos, si les guste el espectáculo del día de hoy, la ruleta de la muerte, Moroco, de Pátzcuaro, contra Chinflas de Jalisco. Así le puede, señoras y señores, estamos acá en la ruleta de la muerte, el día de hoy ya tenemos lo que es la lista, todo preparado para dar inicio ya en unos momentos, así quedó el asunto, así quedó la ruleta de la muerte, Chinflas de Jalisco contra Moroco, de Pátzcuaro, sí, señor, el pariente de Rancho Los Exclusivos, va con Gallito de Manzanillo, abre la jugada, en la primera jugada ya de compromiso, Golden Boy de Rancho Imperio Juárez contra Moroco de Pátzcuaro, el Versace es en la número 2, contra Moroco de Pátzcuaro, en la número 3 de Rancho Los Exclusivos, el exclusivo para Chinflas de Jalisco, el número 4, el pirata para Chinflas, y después regresan los toros con la número 5, Sentinela de los señores de Imperio con el Moroco, después Hombre de Negro con Moroco de Rancho Los Exclusivos, el Antras de Imperio Juárez contra Chinflas, Showtime contra Chinflas de Jalisco, y cerramos la jugada, Colibrí de Quiruga contra el Toque de Cush, así es que mis amigos, así quedó el asunto, así quedó la jugada, así es que no se la pierdan porque se va a poner buen esto, sí señor. Señoras y señores, ¿qué nos dice por allá el señor Don Wilfrido? Si está listo el ejemplar para pedirle el solecito, el sol germellero, vamos a ver la jugada, señoras y señores. ¡Vamos a ver la jugada! ¡Vamos a ver la jugada, señoras y señores! ¡Viene la jugada! ¡Bien! ¡El gol de Paul! ¡Y en el gol de Paul! Don Wilfrido que está listo. ¡Vamos a ver la jugada! ¡Vamos a ver la jugada! ¡Señores y señores, cuanta! ¡El gol de Paul! ¡Moroco de Pascua! ¡Baya, vaya, vaya! ¡La vuelta a la izquierda! ¡Y hoy lo tenemos bien pegado, bien agrado! ¡Acarre, Seguido! ¡Le cambia la jugada! ¡Ruca, Ture! ¡La Lomenea! ¡Y Boroco bien pegado, bien agrado! ¡Moroco, baño, baño! ¡Están haciendo pedazos! ¡Oh, memoria santísima, mis señores! ¡Y hoy lo tenemos, Boroco! ¡El gol de Pascua! ¡Moroco, baño, baño, mis amigos! ¡Oh, Brasil, cabezales! ¡Avientenle cabezales con el show! ¡Y hoy lo tenemos bien pegado, bien agrado! ¡Moroco, baño, 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 baño! ¡Oh, y esta señora, sí se dice el gol de Pascua! ¡Va a cruzar la pierna! ¡Aplausos, sí señores! Las cartas también, las cartas, si no me equivoco, de 10 para 200, o de 5 para 10, por ahí le preguntan a la muchacha, y bueno, para que prueben suerte, sí señores, el día de mañana, si se llevan sus 200 o sus 100 barotes, ya no trabajan, sí señor. Así es que bueno, vamos a ver, ¿está listo por ahí el ejemplar? ¡Moroco, baño, 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 baño! ¡Usted me dice cuando yo grito fuerte, sí señores! ¡Es el Chimplas de Jalisco! ¡Háblele, háblele, háblele, háblelele! ¡Ahí lo tenemos, muchachos, que me dicen! ¡Lo está preparando, lo está asegurando Chimplas de Jalisco! ¡Vamos a ver, pelón! ¡Ahí lo tenemos, viejo! ¡Ay, qué como dejo el toro! ¡Ahí lo tenemos, empieza el bailoteo, Chimplas de Jalisco! ¡Vuelta, sí señoras! ¡Y hoy le baila para mí nomás! ¡Qué bonito, lo bonito, la palta maldita! ¡La palta matona! ¡Chimplas, Chimplas! ¡Bien pegado, bien agarado! ¡Y hoy tenemos el pireno! ¡Quiere y nos quiere, sí señores! ¡Ay, que apague, apague! ¡Y no asegura Chimplas de Jalisco! ¡Ay, estupro, mis amigos! ¡Un toro que no piso saber mucho de este jinete! ¡Unos reparos tranquilos, sí señores! ¡Y Chimplas de Jalisco! ¡Vamos a ver, muchachos, aseguró! ¡Vamos, asegúrenme al toro, sí señores! ¡Ay, lo tenemos, mis amigos! ¡Este asegurando! ¡Ay, el bifonete! ¡Ahí está! ¡Vamos, cruzando la pierna, Chimplas de Jalisco! ¡Cuando crucé la pierna, le regalamos el aplauso, sí señores! ¡Oh, Jesús, señoras y señores! ¡Ay, me puse a tratar! ¡Oh, no! ¡No me vas, tequila y grite la herida! ¡Me puse a pararte, queriendo lavar! ¡Senoros, sí señores! ¡Ahí está este toro llamado Versace! ¡Un toro grande, corpulencia! ¡Jugándonos en el cajón! ¡Vamos a ver, mis amigos! ¡Ahí está! ¡Ona! Por acá, una apuesta independiente Dicen que le juegan trescientos al amigo Morojo si le queda al Versace ¡Los mestrandos del cajón de la fama en el dinero, el cajón de las ilusiones! ¡Vamos a ver! ¡Listo el hombre del cabezal! ¡Listo el hombre de la fuerza! ¡Muchachos, vengan el soldecito! ¡Ja, ja! ¡Listo! ¡Vamos a ver! ¡Cuántas señoras y señores! ¡Qué hay que hacer! ¡Hoy le va al Estado! ¡Hoy le va a costito! ¡Y el corazón bien pegado, bien agarrado! ¡Acárrense, mijo! ¡Los mestizajos! ¡De luz que arriba! ¡Y hoy tenemos a este muchacho, a este hombre! ¡El morojo del pastor! ¡Vamos a ver! ¡Es todo lo que él y no quiere! ¡Tiene alguna evidencia del tiempo! ¡Y el río del ser! ¡Los mestrandos del padre! ¡El morojo del pastor! ¡Vamos a ver! ¡Los mestrandos del padre! ¡Los mestrandos del padre! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Muchachos del grupo! Ahí les encargamos el temita Ya les dije Ahí levantando del transcurso De la jugada, muchachos Viene Chimplas de Jalisco Se llama Atrax, Toro Prieto Lucerillo, sí señor Órale A ver muchachos por allá DJ Póngame un zonecito Parece que los del grupo todavía no están Póngame en eso, súbale, súbale, súbale Vamos a ver muchachos Viene la jugada Señor Alantra, tiene Chimplas de Jalisco Sí señor, tu segundo compromiso Ahí lo tenemos Todo lo que empieza a mediar Se empieza a sentir La escuela de estos muchachos Chimplas Le dicen de la Unión Americana El Rey sin Corona Sí señor Un hombre querido y respetado Todo el público presente Aquí en Rancho Centenario Es la Ruleta de la Muerte 20-21 Chimplas de Jalisco Contra Morocco de Pascaro Vamos a ver Ya metió la mano derecha Vamos a ver mis amigos No le pierdan la mirada Fija el cajón metálico Van a volar tuercas Y dos niños Ahí lo tenemos pelado Venga señor hijo Chimplas de Jalisco Empieza a amenazar Con bajar la escuela Es el Chimplas de Jalisco Ahí lo tenemos El ejemplar es el Andras Los Donos Furiosos Cuéntase señor Y hoy lo tenemos A la vuelta maldita A la vuelta matona Le saca la mano Y hoy lo tenemos Vaya 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 Chimplas de Jalisco Vaya 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 Ahí lo tenemos Qué bonito Qué chulo Qué bonito reparo Ni chimplas Ni pegado Ni negado Ahí lo tenemos A la vuelta muchachos Vamos a ver Viene la segunda salida Ahora sí Ahora sí Cañó el cabezal Vamos a asegurar el otro Venga se mi coleta pelado Ahí está señoras y señores El Chimplas de Jalisco A su estilo A su modo Míralo más Ahí lo tenemos Señoras y señores Hay que asegurarlo No le afloje Chimplas No le afloje Aseguramos el ejemplar Vamos a aventarle el lazo Muchachos Hay que aventarle el lazo No me lo dejes solo No me dejes solo Chimplas Vaya 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 Qué bonito lo bonito Sí señor Cañó el cabezal Ahí que asegurarlo Ahora sí chimplas Cuando estés en tópico Ahí vemos Qué bonito lo bonito Sigue por ahí el ejemplar Sintiendo el rigor de la escuela De menos que jugada Ambas 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 Vamos a ver Chimplas de Jalisco El gesto dice que no No está seguro No se siente seguro Hasta que esté listo Vamos a ver A mis amigos Asegúrenlo Asegúrenlo No le afloje Chimplas Abrele 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 Ahí está mis amigos Aquí en el Aquí en el torre Aquí está gallito Abrele gallito Asegúrenlo Asegúrenlo pelado Ahí está Asegúrenlo con la otra También Gañito de panza Niño Sí señor Echándole la mano Abrele Eso chimplas Amentándole la otra Vuelta Vamos a ver Cuarta El aplauso Sí señor Mis amigos Ahí está Un monaculada Ahí está Mis amigos Empieza Empieza A subir La temperatura No lo puede Páspero Listo Y dispuesto Ahí está Se llama Ejemplar El sentido En la del rancho Los explosivos Vamos a ver Ahí está Mis amigos Se lo acomodamos Ejemplar El muchacho Ya está listo Está puesto Solo que el ejemplar Se preste Para que Un ronco de páscaros Haga su tercer compromiso De la tarde Vamos a ver Viene la jugada Muchachos Hay que acomodarme El ejemplar Vamos a pedirle A los amigos Camorales A los que andan La santo Hasta que no Indique el ganadero Conectamos Los brazos Por favor Así es que Muchachos Si el jinete Anda bien Le va a buscar La segunda Salida Vamos a pedirle Aguantamos A los que andan Ahora sí Señoras y señores Quiero ver Las señales Vamos a ver Todo listo Y preparado Sí señores Viene La jugada Señoras y señores Aquí está Un ronco de páscaros De llamas en tindela Todo listo Vamos a ver Van a volar Tuercas y tornillos Van a salir Rampos y señores Ahí lo tenemos Pero Vuelta Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Y hoy lo tenemos Bien pegado Bien agarrado Mecate Y a la jugada Se va al lado derecho Y hoy tenemos A moroco de páscaro Vamos a ver Órale mi corazón Ahora sí Pero Ahí lo tenemos Señoras y señores Bien agarrado Moroco de páscaro Un hombre Que hace ver Las cosas sencillas Un hombre Un hombre Con talento Con trayectoria Un hombre De respeto En el caribeo Sí señor Ahí lo tenemos Vamos a cruzar la pierna, asegúrenme, asegúrenme el toro primero, mijo, asegúrenme el toro, cuidado, olor a cielo, aplauso, chicas. ¡Vaya, vaya, vaya, mis amigos! ¡Qué gorditos! Rancho Imperio Juárez, sí señor, la Torada Michoacana que hoy nos acompaña. Y bueno, síganle la huella, sí señor, viene el compromiso el último de la tarde, sí señor, para Chimplas. Y bueno, esta Torada que también se va por allá a los torneos nacionales, a Houston y a Texas. Y dice por ahí la seña de Don Wilfried, de donde está listo el ejemplar. ¡Vamos con el guapanguito, muchachos! Un guapanguito para acompañar la monta, sí señor, ahí se las encargo, por favor. Viene el compromiso para Chimplas de Jalisco, fíjese a sonar ráspele al bajo sexto que se oiga el acordeón, muchachos. ¡Viene la jugada, sí señor, todo listo y preparado! ¡Ah, lo tenemos, vamos a ver, señoras y señores! ¡Ah, lo tenemos, Chimplas de Jalisco, fíjese a acomodarse! ¡Ah, lo tenemos, Chimplas de Jalisco! ¡Ah, lo tenemos, Chimplas de Jalisco! ¡Ah, lo tenemos, Chimplas de Jalisco! a la derecha va a bajar la siguiente pieza, si señor ahí lo tenemos, se está acomodando está buscando el momento preciso se va a acomodar el saludo viene la cubana, si señor viene el chincla de Jalisco vamos a ver Jalisco vivo a mano derecha entre tal Sanchero empiezan a ir los dedos vamos a ir los dedos vamos a ver guarda si señor, guarda guarda, 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 guarda la vuelta maldita, la vuelta maldita chifla, chifla, se va a caer se va a caer aprile aprile muchacho guarda, guarda guarda, guarda, guarda mis amigos ave maria santisima vaya 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 mis amigos y señores ave maria santisima vamos a darle fuerte al toro muchachos hay que hablarle vamos a checar a chicas a la gente del baripeo a la gente del baripeo a la gente que reconoce a la gente que sabemos del baripeo el respeto es para los dos grandes jinetes independientemente de quien haya caído o quien haya quedado vamos a agregarle fuerte el aplauso para los dos son dos grandes del baripeo de chela profesional si señor ahí esta la martelio jamás hay el agua y es una ruleta el reconocimiento es para los dos pero tiene que haber un ganador porque ese fue el trato esa es la ruleta de la buena al morojo con dos tres todos a los tres les quedo chingas como tres dos quedas con dos ese resultado no hace menos que chingas ni amor porque son dos grandes del jinetón pero en esta ocasión fue el amor como se anunció la ruleta de la muerte señoras y señores le regalamos fuerte el aplauso para los dos morojo de pascueros si señor ahí está señoras y señores que fuerte el aplauso muchachos vengan a la liana dale por un poquito señoras y señores de veras que bonito que bonito y mis amigos quiero pedirle también un fuerte aplauso no 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 no